Estaba destacada esta información que les vamos a comentar a continuación porque está sentando un precedente que yo recuerdo, Oscar, es la primera vez que imputan a agentes de la patrulla caminera por homicidio culposo. Y estamos hablando de cinco agentes de la patrulla caminera, tres mujeres y dos varones que fueron imputados anoche por la Fiscalía por dos hechos punibles. Homicidio culposo e intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre debido al accidente fatal sobre Acceso Sur, donde dos motociclistas murieron al chocar contra un camión que había sido parado para un supuesto control por la patrulla caminera. El conductor de ese camión fue liberado ya que la Fiscalía considera que el chocor fue una víctima también de los agentes. Los inspectores que se vieron involucrados en el caso junto con el conductor del camión prestaron declaración ante la Fiscalía y tras eso nuevamente, cada uno fue remitido a las dependencias policiales donde están en carácter de detenidos. La fiscal Gladys Paredes mencionó que por parte de los agentes alegaron que poseen un pendrive con un video en el que se puede ver al camión cruzar la luz roja razón por la cual lo detuvieron. Sin embargo, aún no se entregaron estas imágenes y en cuanto al conductor solo mencionó que sintió el impacto de las víctimas fatales. Otro punto importante, la agente fiscal afirmó que se ingresó una orden de trabajo de los patrulleros donde se informaba de que estarían haciendo barreras y controles, lo que hace que sea legal. No obstante, también afirmó que no se realizó con los elementos correspondientes. La situación del chofer del camión, doctora, ¿cuál sería? Y voy a estudiar la situación de él. Él es el que se queda, la parte de la cabeza de su camión dentro de la banquina y la otra parte del cuerpo de su camión queda sobre la ruta. También tengo que ir a mirar y hablar con más testigos a los efectos de saber si él también tomó las precauciones automovilísticas necesarias como poner su pica-pica indicando que él se quedaba estacionado o no. Eso es lo que yo hasta ahora tengo, de que no cumplieron con el protocolo de barrera. Por eso es que quiero constituirme en el lugar a ver si efectivamente ellos al quedarse se quedaron en un lugar así como estaba en el mandato de sus superiores, ¿verdad?